Deja tu like, si llamas a tu hermosa mamá Pues aquí un niño, dejó su cuenta abierta Y le cambiaron el nombre ¿Alguna solución? En los comentarios porque el niño está triste, ya ni quiere jugar Ni sabe cuándo lo dejó abierto y le cambiaron el nombre Pobre cosita fea Ya tengo dos rengas Uy, todo cabeza Hay gente, ven, vente pa' acá Hay gente, ven en la casa Están por todos lados Ay, ese es un regalo de los dioses Acarruñar, acarruñar ¿Dónde se cura? Destruí la pared de Pincuino Le bajé a uno con preciso ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡Eso es un regalo! Troce es un regalo de un orange ¿No te muevas? ¡Rápido! ¡Esto es un regalo! Contexto Como pueden ver íbamos uno a uno Cuando me doy cuenta que este pedazo de excremento de vaca con ropa regalada me comienza a hacer Y Mouty nada le había hecho más que seguir con mi vida sin Toxicidad ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? Cabe recalcar que es un emparejamiento de Garena Ya que nadie me invita a su escuadra para subir a gran papel El pobre morrillo compadre separado sin atención en plaza seguía y era primer aquí Deja de ladrar perra Pobre cosita fea Como era de esperarse Cuando entras a una escuadra tóxica Donde nadie habla y todos juegan por su lado Es una partida perdida y así fue por culpa de estos muchos inservibles que deberían eliminar Fri fire, perdí mi estrellita que tanto me costó subir A veces la vida te da una segunda oportunidad y así fue Me emparejo con los mochos que estaban en mi escuadra y obviamente no iba a desperdiciar la oportunidad de darles hasta para llevar Me lograron tumbar Que por cierto fue lo único que hizo en toda la partida Pero esto no se va a quedar así pinche mocho con cuenta de 3 pesos Que voy a dar la humillada de tu vida que no te van a Que dar ganas de ni siquiera jugar clásico Ya íbamos ganando como pueden ver Me logré tumbar a un inservible con una tumba pendejos Vi que estaba la otra rata junto a él En corto fui a rusar como toda cuernitos veterana pro y hacerle sus respectivos emotes Ya era una partida ganada Aún tenía sed de venganza cuando se atraviesa el primer manco que pega más la zona que él Cuando veo que viene al rus el más muerto de la región Mi hijo anda a buscar en youtube tutoriales de cómo levantar Mira, pedazo de caca Ganamos la partida 4 a 0 al escuadra de gran papel Me pregunto yo Cómo le hacen para tener tantas estrellas si son bien mochos jugando 3 horas después Jugué una partida más y a la siguiente me vuelve a emparejar con los dos mochos de las partidas anteriores De arena o botafat con tus emparejamientos Por un demonio lo que faltaba Para no hacerles la historia más larga Después de rondas tóxicas llenas de emotizas insanas de ambos equipos llegamos al empate 3 a 3 Ya era la última partida y obvio la teníamos que ganar Y a nuestro buen compañero Messi se le ocurre una grandiosa idea No, no, escuchen, escuchen, yo los voy a espaldir Pero me voy a ir por el agua Entonces no se vayan a regalar Aguantenla para que yo llegue Aguantenla, aguantenla Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí Lo intento que es lo importante Me toca resolver porque a mi ninguna escuadra de mancos me va a venir a quitar mi estrés Atrás tuyo, sexo, atrás tuyo, sexo A mi nadie me hace monte, no A mi nadie me hace monte, no A mi nadie me hace monte porque soy un sano, espero que la no te bro A mi nadie me hace monte, no A mi nadie me hace monte, no A mi nadie me hace monte, no A mi nadie me hace monte porque soy un sano, espero que la no te bro A mi nadie me hace monte, no A mi nadie me hace monte, no A mi nadie me hace monte porque soy un sano, espero que la no te bro Asesina a todo No me pasa con la paso, lo paso mejor Como te rompo la cabeza con titano pa Adoro los finales felices Puedo hacer nada hasta que hagan emote No digas mamadas, no es igual Comenzaron a hablar mierda de 22 dúo que habían Habían 20 que dicen que yo era hacker Amigo, que hacker crack Que hacker Te apuesto Estos diamantes que no puedes escribir Hashtag Larry Cuenta Historias En los comentarios Y tampoco puedes suscribirte y dejar tu like En menos de 5 segundos Te reto mi crack No voy a permitir que me exites de nuevo Viejo sabroso Estoy agarrando señal carnal Mi momento ha llegado A ver la tabla del 7 7 por 1 7 por 1 son 40 Nooo God Porque lo insano no te beca Lo insano andamos gubao Siendo insano Ay esa amostiza que me hizo Eliminate Eliminate que te voy a pedir uno pa uno Calavera hijo de p*** Mierda hijo de perra Yo soy el peligro Encontramos en una partida diferente Estábamos ayudando a subir al cuñado A maestro Le faltaban 3 partidas Y nos dijo por favor Ayúdenme a subir Y nosotros como que bueno Si por qué no Aquí se van ellos al rush Y voy yo a buscar el aidro Porque si Porque quiero Porque pues Porque se me la da la gana Aquí intento espaldear Pero no puedo Me bajan media vida Tiene una granada Que no llega en ningún sitio Y este man quiere llegar A por la espalda A lo que lo traigo A catanaso Y lo termino mandando comer tías La remata y me he hecho un botiquín Cuando voy a ayudar al resto Ya habían resuelto Y encuentro el chiqui striki Riendose por todo lo que estaba diciendo El equipo nuestro Estábamos diciendo De que estaba muy difícil Dos maestros Y dos personas más Creo que tenían 48 estrellas Y estábamos diciendo De que nos iban a partir la madre Y por eso tanta risa Pero bueno Nos pusimos serio Fuimos al rush Se bajan a él Y yo me he hecho un botiquín Porque no sé por qué Siempre la ganan conmigo Y se termina bajando A otro man del equipo contrario Voy Remato Y veo que el otro Se bajó A los dos del equipo Que quedaban Entonces vengo yo Por la espalda Lo termino mandando palo Y me ponen carita enojada No me importa Aquí estaban diciendo De que le reventé las nalgas Al otro man Y yo de que bueno Matar es matar No importa como sea El chiqui striki me dice Que al man le está yendo El pin horrible Que tiene un pin de la NASA Como por 500 más o menos Aquí agarro una pokebola Le hago la calculadita Y le saco más de media vida A este man Voy Lo bajo Lo mando a comer tierra Y también se va a mandar A comer tierra A mano No importa Voy yo Como siempre resolviendo Bajo a este Levanto al chiqui striki Rematamos Y el chiqui striki Va a levantar a mano Me voy a lutear Al man que maté Rompen esta pared Pero me voy a mi otra pared Aquí llega el malo Y lo vuelven a mandar A comer tierra Le pongo una pared Y lo levanto Baja la chiqui triki Me rusha a este Y lo termino Y yo otra vez para el lobby Los gritos que estaba pegando A mi escuadra Me hacían reír demasiado Yo no le estaba haciendo Los emotes a la escuadra A la contraria Aquí le lanzo una pokebola Que no le lastima a nadie No le hace daño a nadie Más bien me quitan Media vida a mi Me curo Y veo que bajan a uno Del equipo contrario Entonces digo que es momento De rushar Cuando veo que ya Se habían bajado De mi equipo Aquí me voy de frente Pero bueno no hay manera Lo bueno es que No hicieron emotes Y no se tomaron los emotes a mal En esta ronda Nos volvimos a separar Y nos volvimos a jugar malísimo Aquí me mandan a comer tierra Nada más por asomarme Nada huevo Nada se nota Que están jugando con maestro Yo tenía en ese momento Creo que 32 estrellas Me rematan una pokebola Y aquí bajaron ya A otro de mi equipo El chiqui triki viene Lutearme Y se termina bajando este man Aquí había uno Que estaba disparando Desde arriba Cuestión de que no dejaba Subir al chiqui triki Aquí hace la esperadita Y ve que está ahí Y no puede Entonces el man Le hace el brinco al gato Y le termina mandando A comer tierra Aquí estamos con mano Pero no hay manera Aquí lo intenta bajar Pone pared No puede Le hacen sanguichito Le paramos atrás Pone pared Pero igual lo termina Mandando a comer tierra El man hace mote Se lo tomó a pecho No importa En esta ronda Resolvemos como siempre Nos vamos al rush Porque siempre rush Nunca en rush Nunca campero Entonces cuestión Se habían bajado ya Al cuñado No importa Intento ponerle pared Para salvarlo No puedo salvarlo Aquí con 64 vida Me bajo a uno Pongo pared Ya se habían bajado Al chiquitri Y vengo y bajo a este man Los remato a los dos Y yo me quiero curar Pero primero voy Y levanto el chiquitri Y luego retrocedo a las paredes Y me echo dos botiquines Yo dije Ellos pueden resolver Yo confío en mi escuadra Yo les tengo fe Error Se los terminan bajando Y me tengo que resolver a mí Se bajan ya al primero Y acá agarro Y le dejo bien explotado el pecho El otro man no sé de dónde sale Pero viene Y me deja 50 vida Pongo pared Y terminamos ganando la partida Yo soy Puka Y nos vemos en otro video Besos en el arrestancio Gran escuadrón Sí Tiendo enojar a jugadores Hasta que rompan su celular En Free Fire Parte 4 Se va a poner interesante Hay un chiquit Que se quiere unir a la fiesta Pero anda con el micro Metido en el ojete Creo que es este vato Te regalo una bomba Frozen Para que te refresques Algunos centímetros más tarde Oye compañero Fue mi culiao Culiao serás tú por tu tío Yo sigo vivo No se me da la gana ¿Y dónde culiao? Pájalo Culiao se devolvió para atrás Vos te callas pelotuga Nadie te dijo que salieras de la cocina Por culpa de ustedes Ya perdimos No dejan concentrarme No se pero toma esto Para que te refresques El calor está fuerte Loco avanza Pueón Que te voy a disponer Señora lleve sus tamalitos Colabore no sea mala Bomba frozen Para ti por marca Puta perro Concha madre Corta tu huevo Esto no era parte del trato Me la corto Para que tú te la comas Y así todos quedamos satisfechos Con un demonio Estás arruinando el ambiente Que profundo Que guay ¡No! 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 No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! ¿Una vez utilizaste la técnica de la patita de gallo? Quedaba yo contra un enemigo pero tuve la oportunidad de encerrarme y revivir a mi compañero. Al revivirlo me subo encima de mi compañero y el enemigo no se esperará ese ataque sorpresa. Esta información vale millones. ¿Qué pasa Santi? ¿Dónde estás mami? Estoy en la pastelería viendo que pastel te voy a comprar para tu cumpleaños. ¡Cómprame un pastel bien insanote como este! Aquí está tu pastel insanote hijo. ¡Ese pastel no es nada insano mamá! Mis amigos al ver eso me harán una emotiza. ¡Ay mijo! ¿Cómo cuál te gustaría entonces? Un pastel como este. ¡Wow! Te voy a comprar este hijo. No llores hijo ya te compré tu pastel insanote. A ver el pastel. ¿Te gusta hijo? ¿Te gusta hijo? El enfermero suda tiene que curar los puta que ya estoy por cagarlos a puteada. Uno diez mil otro quince mil y no pueden pararse solo puta que mierda. Esta máquina por poco ya me pide matrimonio. Tamaré que ahora ya me está cayendo gente por todos lados. Puta que esa puta que de los nervios pego todo pecho causa. Y le rompimos el casquito a este manquito que se creía bro. Tamaré otro más que no voy a tener descanso en esta partida que paja loco. Me compro unas balitas y vamos al crucero de este hago fiestas. Métete esa M10 en donde no te entra el sol manco nos vemos. Y nos vemos en el lobby yo también. ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá se mamó! ¡Eres hermosa! ¡Ey! ¡Es pretty good! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¿Qué quieres niño rata? Ya la moto se vendió, no hay devoluciones. ¡La moto está libre! ¿En serio? ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Qué pedo que pedo hay! ¡Y! ¡Que me vas a regalar de cumpleaños! ¡Pero algo que sea bueno! ¡Porque la última vez me distes esto! ¿Me dijiste que querías algo insano? ¿Te voy a regalar una cinta? ¡Ese es mi sueño! ¡Siempre he querido una sinta! Desde que estaba pequeño. ¿Pero tú tienes cinco años? Cuando estaba aún más pequeño. ¿Me voy a regalar ésta? omdat ¡Wow! ¡Y también estos! ¡Qué bendición! Perfecto para la ocasión porque soy tiktoker, eres de mi nuevo tiktok case En el que yo estaba atrás tuyo Tú estabas atrás mío Si Vaya dato perturbador Oh no hermano De asco de solo verlo Algo en eso pinche chichón, eso mi amor Ay cabrón, ¿por qué te caíste? Mi amor, ¿por qué te caíste? Resucito Me levanto un baño y lo he Puro corrido tumbado Mis amigos siempre me dejan sola En zona azul porque tienen miedo a perder un broscarita triste Sé que soy man cabros, pero confíen un poco pues La llevaré a casa con mamá Cuánta Cuánta Está mejorada también Cuánta Comprada de mierda Y la perra seguía y seguía Cállate, burro, malparido, tripli, hueputa, pedazo de mierda, que no estás haciendo un culo, vas que hablar mierda, envidia, si, hueputa, malparido, cagado, por el culo, pedazo de gonorrea, carepija, mierdero, parate, duro, lo que tenés que hacer, igual, la gran puta, pedazo de mierda, digale al tío que le saque la verga de la boca, que no se le entiende una verga, la gran puta, bocito culiado, pedazo de mierda, solo llorando, pasa, mierdero, que no haces, mi pija, solo, mira, en cuatro, como, bocito, que, eso es lo que tenés que hacer, en vez de estar hablando mierda, te voy a dar como te dio tu tío, mira, mierda, sacate el micrófono del culo, que no se te entiende una verga, la gran puta, bocito culiado Me pela la verga a todos Ay, el amor La nueva actualización de Free Fire Anticamperos Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Yeah, yeah No, 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 no W, V, A, L, L, S Yeah, yeah Lo mismo, pero más rato Jodidos, estamos jodidos Hola, sí, ¿ya vale, güey? ¿Uuubín? Es una desgracia ¡Suscríbete al canal!